La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha presentado la visita guiada a su Museo Mariano con un sistema de audiovías de última generación. El nuevo sistema es gestionado por la empresa Antena Audio presente también en la Catedral de Valencia así como en monumentos de todo el mundo como Nueva York, Museos Vaticanos, Londres o Alemania. La visita intenta explicar el contenido artístico del museo, las características de las distintas piezas hay pintura, orfebrería, escultura, tejidos y esta información hemos querido que no sea una información meramente histórica sino que sea descriptiva sobre todo de lo que las obras de arte muestran de lo que ha sido, de lo que es la Virgen actualmente con sus obras sociales, calitativas, ya desde su fundación en el siglo XV y actualmente a través de obras que patrocina, ayuda la Basílica, la Archicofradía. Las audioguías disponibles en seis idiomas ofrecen un relato con dramatizaciones que empieza con los sonidos de la escena de defensa del padre Jofré a un loco que dio origen a la devoción a la Virgen. También lleva acompañamiento musical de grabaciones de la escolanía. En una primera parte las audioguías ofrecen una introducción histórica que va dando paso a las diferentes salas en un recorrido por las obras más importantes y representativas. Las audioguías ofrecen información de cinco piezas por sala y cuentan con una grabación de media hora de duración. En la actualidad el Museo Mariano de la Virgen de los Desamparados de Valencia reconocido como Museo de la Comunidad Valenciana desde 2012 alberga más de 400 piezas de arte que se conservan en torno a la patrona desde el Renacimiento hasta la actualidad y sobre la historia de la imagen de la Basílica y de su Archicofradía. Gracias por ver el video.